Buenos días, buenos días a todos, buenos días Aldo, Juan y a todos quienes nos están acompañando en esta mañana, sí, sabemos que de todas maneras siempre es, es, hay, hay, hay todavía todo, todo un día que desarrollar, recién estamos empezando, de repente algunos ya han empezado desde muy temprano, así que les agradezco por estar, por estar presente en estos, en estos seminarios que ya hace varios años PROM Perú viene, viene realizando y por lo cual ya he podido estar aquí en diferentes ediciones, así que muchas gracias por la invitación y buenos días también a, a todos los que se van conectando, sí, vamos, vamos a hablar hoy día de algo muy interesante que esta vez, y digo esta vez porque ya he hablado anteriormente de creatividad, sí, y de hecho actualmente soy consultor en temas de creatividad, innovación y también desarrollo instruccional de cursos pedagógicos, en esta oportunidad quiero centralizarme en algunas técnicas, porque si bien es cierto, existe, no, existen muchas formas de hacer algo, no, y sobre todo ustedes pensando en que, cómo puedo realizar algo creativo, eh, que pueda ser vendedor, y que posiblemente pueda ser, ser un elemento de exportación, ¿no?, pero hay, hay pasos, hay que retroceder y tener unos pasos, eh, atrás, para poder primero concentrarme en la ideación, para ver si esa ideación tiene un valor, ¿ok?, y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. A ver, pero quiero empezar alguno con algunos conceptos en general de creatividad, sí, alguna vez Albert Einstein dijo, ¿no?, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y es cierto, ¿no?, porque la inteligencia no es más que nuestro motor del cerebro, donde finalmente hace sinapsis varias, varias, varias cosas, ¿sí?, varias cosas que, que son parte de nuestras vivencias, y que eso, eh, hace que podamos producir, ¿no?, hace el cerebro que podamos producir ideas novedosas, y de hecho Albert Einstein, todos sabemos quién fue, fue alguien que, como menciona acá, se divertía mucho, ¿sí?, se, es, 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 es andıría mucho siendo, siendo inteligente, ¿no?, siendo inteligente, y aparte siendo creativo, ¿ok? Pero esta es una, una, una frase, de hecho, muy, muy coyuntural, ¿no?, esta la, lo menciona José Gómez Compa, que es un docente, ¿sí?, Docente Chiclayano Él escribió un libro Para el Fondo Editorial Universitario Que se llamaba Desarrollo de la Creatividad Él dice La creatividad es Miren esto La creatividad es Debería ser algo más Que una palabra de moda No se trata de un nuevo concepto psicológico Ni de una imagen para el marketing Sino de un rico Potencial humano Que es preciso identificar Estimular y utilizar en la vida Y es cierto El marketing actualmente Está siendo Muy de moda Es algo que El marketing Lo está haciendo mucho Para decir Oye, tú eres creativo Nosotros somos creativos Pero cómo realmente Estamos siendo creativos Esa es la palabra Cómo reconocemos Ese potencial Lo estimulamos Y finalmente Lo utilizamos Muy bien Gracias Gracias Aldo Gracias por contarnos Y de hecho Quienes están presentes Me pueden ir contando Un poco A qué se dedican Qué es lo que están Exportando Proyectando Vendiendo Así que muy interesante Gracias Gracias Aldo Ok Así que Eso Cómo puedo usar la creatividad Pero usarlo de buena forma Me refiero a que Sea finalmente Algo útil Porque en el espectro De ser creativos Pueden salir muchas cosas Que no tienen razón Y es válido En un inicio Pero cómo puedo utilizar Finalmente ideas Potenciarlas Y finalmente Que vean la luz Ok Pero entonces Entonces A ver Les pregunto No En todo caso Pensemos Qué es la creatividad Si estamos hablando De conceptos Estamos hablando De De ideas Estamos Hablando de ideas Útiles A ver Yo les Yo les traigo acá Un par de conceptos Dice La creatividad Es la producción De una idea ¿No? Es la capacidad De combinar De forma Novedosa Ojo Dos o más Conceptos Con el objetivo De resolver algún problema ¿No? Este Esta definición Es muy puntual Acá estamos diciendo Que la creatividad Es la capacidad ¿No? Es el Es el poder Desarrollar Algo novedoso Con dos o más Conceptos ¿Y a qué Y a qué me refiero Con dos o más Conceptos? A ver Yo les pregunto ¿No? ¿Esto qué es? A ver Ahí por el chat Me pueden responder ¿Esto qué es? ¿Qué ven acá? A ver ¿Qué vemos acá? Yo les Vemos acá Un Un palo ¿No? Una Una baqueta Posiblemente Una baqueta De De batería ¿No? Un palo De escoba Una madera Ana Cecilia Nos dice Un arroz chaufa Muy bien Ana Cecilia Ya Ya has hecho Ya la La fusión Muy bien Aldo Nos dice Palito de dientes Muy bien Puede ser un mondadientes ¿No? Muy bien La cosa es que podemos Visualmente detectar Que tenemos Un palo ¿No? Y un plato ¿No? Tenemos dos elementos Que tienen dos conceptos Distintos ¿No? Porque Este palo Puede tener Un Un concepto De No sé De unirse a algo Y formar una escoba Este palito Puede tener el concepto Del mondadiente Que dice Muy bien Aldo Y este Y servir para esto Este palito Puede ser Un Un tenedor ¿No? De De arroz chaufa Como dice Ana Cecilia Y tiene un concepto Este plato Como dices Julio Puede ser Disculpen Que hoy día amaneció Una Una alergia Muy grande Julio Puede ser Como dice Puede ser un plato De una batería Y tiene un concepto Específico Pero ahora Algún creativo Dijo Ok ¿Qué es lo que les acabo De decir Que es la creatividad Son dos conceptos ¿No? Es la unión De dos conceptos Ok ¿Cómo hacemos un juego Uniendo Estos dos productos Que tienen conceptos Distintos ¿Cómo hacemos un concepto Para estos dos Para estos dos objetos? Ok Y creamos algo divertido ¿No? Ahí está finalmente el reto ¿No? Y algún creativo Se le ocurrió esto de acá ¿No? Ok Hagamos un juego ¿No? Hagamos Giremos el plato Con este palito Que estamos acá ¿Ok? ¿Se entendió? Este es un ejemplo Muy sencillo Pero para que vean Que la creatividad Mezcla ¿No? Dos conceptos Distintos ¿No? De dos elementos Distintos Pero que siendo creativos Puedo hacer algo divertido Con estos dos conceptos En este caso Algo divertido Porque estamos hablando De un juego ¿No? Pero a alguien Se le ocurrió esto ¿No? Y finalmente lo sacó Lo vendió Y ahora es un tema Un juego muy conocido ¿Ok? Pero entonces Podemos decir que La creatividad Es un proceso De desarrollo Y expresión De ideas Nuevas Que podrían Ojo Que podrían ser útiles ¿Ok? ¿Y qué digo Que podrían? Porque definitivamente No todas Las ideas ¿Ok? No todas las ideas Se vuelven finalmente Útiles Para poder Ser compartidas ¿No? Porque en este Les decía En este espectro De poder desarrollar ideas Algunas van a ser Unas Unas ideas Que son divergentes ¿Ok? ¿Y a qué me refiero Con ser divergente? Que son ideas Que pueden ser Muy entretenidas Pero que no tienen razón ¿No? Que no tienen lógica ¿Ok? Por eso hay que pasar A otra etapa Convergente Este es un ejercicio Muy interesante La divergencia Y la convergencia Para seleccionar Esas ideas Que tienen más razón Que tienen más lógica Que tienen más pensamiento De adulto ¿No? Una idea convergente Puede tener una idea De niño ¿Ok? Así que Es un ejercicio Muy interesante ¿Cómo pasamos Estas ideas Divergentes A una idea Convergente? ¿Ok? A ver Yo les digo En este momento Tienen cinco segundos ¿Ok? Para pensar un triángulo A ver Voy a contar A partir de ahora Pensar un triángulo ¿Ok? Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Todos han pensado Un triángulo O han dibujado Un triángulo De repente Tienen por ahí Lapicero O papel A ver Me van a decir ¿Cuántos pensaron Un triángulo De esta forma? A ver ¿Cuántos pensaron Un triángulo De esta forma? Pueden decirme Yo, yo, yo Sí, yo Ricardo Y es que estamos Viendo un triángulo Pues este Perfectamente ¿No? Reconocemos Un triángulo ¿No? Por tres Por sus tres lados Muy bien Gracias Nora, Aldo Ustedes ¿No? Muy bien ¿Alguien más Pensó un triángulo De esta forma? ¿Ok? Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Roberto Daniel Gracias Gracias por participar Y está bien ¿Sí? No está mal ¿Sí? Porque me han dicho Oye Ricardo me está diciendo Que piense un triángulo ¿Ok? Listo ¿No? ¿Ok? Ah Tengo Es lo primero Que se me viene a la mente Y está bien ¿No? Es una imagen Gracias Ignacio Es una imagen Iván Es una imagen En que la tenemos Prácticamente Preconcebida ¿No? Ahora Si yo les dijera Ok Piensen un triángulo creativo ¿Sí? Hay muchas formas De empezar un triángulo creativo ¿No? Porque esto Señores Estas dos imágenes También son triángulos ¿No? Y lo sé Porque tienen Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tienen tres lados ¿Ok? De eso se trata Que empecemos a pensar De manera disruptiva ¿No? ¿Qué significa la disrupción? Disrupción significa Romper Romper la barrera ¿Ok? 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 Sí Sí, sí Juan Juan De hecho No está mal ¿Sí? No es el ejercicio Que está mal O está bien O está mal No está mal ¿Sí? Pensaron el mismo triángulo Pero ahora El reto es que a partir A partir de la Si quiero empezar a ser creativo Si quiero empezar a hacer Cosas distintas Proyectos Exportadores Productos Distinto Tengo que empezar a pensar Valga la redundancia Distinto A pensar de forma creativa Y ahora cuando me digan Ok, pienso un triángulo Yo pueda darle vuelta al triángulo Deformarlo Hacerlo más grande Más chiquito Es hacer Jalar una esquina Más del triángulo ¿Sigue siendo un triángulo? Claro que sí Sigue siendo una forma De tres De tres formas ¿Sí? Pero ahora La idea es que Este triángulo Ustedes puedan ser Más creativos Y ser diferentes formas Gracias Gracias Juan 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 Baltazar Un saludo para Para ahí todos los Los miembros de ADEX Que tuve el gusto De enseñar en En verano Estuve enseñando un curso De creatividad e innovación Así que un saludo ahí Para quienes Me están escuchando en ADEX Muchas gracias ¿Ok? Así que Lo mismo Lo mismo Cuando Cuando decimos ¿No? Pintamos En el colegio Yo tengo una hija De cinco años ¿Sí? Me dicen En el colegio ¿Ok? Pinta el sol amarillo Muy bien Y los niños Van a pintar un sol amarillo ¿No? Porque es lo que viene Nos vienen formando Preconcibiendo Con estas ideas ¿No? Pero el sol ¿Qué otros colores Tiene el sol? El sol no tiene Más que sol amarillo ¿No? El sol tiene naranjas Tiene rojos ¿Ok? Estos degradés Que pueden salir De un naranja Al amarillo ¿No? Lo podemos ver Y contemplar Cuando vemos La naturaleza ¿No? Entonces Nuevamente La creatividad No se va a poder Estimular Si es que No observamos ¿Sí? Si es que No pensamos Más allá De lo que vemos ¿Sí? Tenemos que hacer Una observación Interna y externa Es la única forma De desarrollar La creatividad Desarrollar Nuestro cerebro Y empezar a ser Más creativos ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna vez Alguien dijo ¿No? ¿Por qué no le quitamos La función de grabación Y el micrófono Y le ponemos Auriculares Al grabador Imagínense ¿No? Antes del Walkman ¿No? Existían los equipos De sonido Grandes ¿No? Posiblemente Mucho más anchos ¿No? Que tenían funciones Específicas ¿No? Masaru Ibuka El presidente De Sony Que fue pionero En este tema De la De los Walkman Dijo ¿No? Preguntó esto Simplemente Vio más allá De su objeto Vio Oye Sony producía Hace mucho tiempo Equipos de sonido ¿No? Y vio más allá Y dijo ¿Por qué no le quitamos Esto 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 Lo hacemos más pequeño Le ponemos auriculares ¿Sí? Y visualizó Su equipo de sonido Posiblemente Pero de otra forma Y así nació el Walkman ¿No? Ahora Alguna vez Fred Smith Fundador De 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 FedEx ¿No? De Federal Express Dijo ¿Por qué no puede haber Un servicio confiable De correo veloz? ¿No? O sea Como Como todos Como muchas personas Y seguro que más En Estados Unidos ¿No? El servicio postal Alguna vez Alguien renegó mucho Con el servicio De Postal Y dijo ¿Y por qué no hacemos Un servicio más rápido? ¿No? Visualizó Lo que había Y Se proyectó Hacer algo mejor ¿No? Y ahí salió Por ejemplo FedEx ¿No? Y así Y así Han ido naciendo Muchos buenos Negocios Empresas Ideas Startups ¿No? Etcétera Y productos En general De exportación Pero hay que dar Este primer paso Empezar a salir A pensar Fuera de la caja Para eso Tengo que observar Y bueno Y empezar a lanzar Ideas Que sean Fuera de lo común ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien ¿Están por ahí? Perfecto Entonces Sigamos Ahora vamos a empezar A hablar Entonces De más Vamos a empezar A hablar Justamente Del otro tema Quería hacer una pequeña Introducción A lo que es Creatividad Muy bien En esto En esto acá Genial Que bacán Que bacán Que tú mismo Estés experimentando Este Este tema ¿No? Y que claro Y Aldo Tú me puedes decir Sí Pero FedEx También de repente ¿No? Todavía está En proceso De hacer más cosas Y de eso se trata ¿No? En general Todas estas empresas Creativas ¿No? Pongamos el ejemplo De Google Por ejemplo ¿No? Google No se Nació Y no se quedó Solamente Donde está No todos los días Siguen innovando 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 Y siguen sacando Nuevas cosas Así que de eso Se trata De ser Seguir siendo Más creativos En cada producto Servicio Que uno pueda dar ¿Ok? Pero a ver Vamos un poco A la siguiente Parte De este De este webinar Vamos a hablar De técnicas ¿No? Técnicas Para incentivar La creatividad Porque finalmente De eso se trata ¿No? ¿Qué herramientas ¿Qué patrones ¿No? Nos pueden ayudar Para poder Ser más creativos Y en todo caso No quedarme Con la primera idea Que se me viene A la mente ¿No? Sino también O en todo caso Esa idea Que tengo Poder someterla A una serie De pruebas Para ver Si sirve O no sirve Si es creativa O no es creativa ¿Ok? Vamos a ver Primero La Una Una pequeña Definición ¿No? Dice Las técnicas Creativas Son métodos Que permiten El entrenamiento Creativo ¿Ok? Implican Determinadas acciones Que en general Son más importantes Que la técnica En sí Miren esto ¿Qué es lo que dice acá? Claro Lo que te va Motivar A realizar Estas técnicas Son más importantes Todavía Que la definición En sí ¿No? Lo importante De estas técnicas Es que te estimulen ¿No? Te estimulen A A ser creativo A lanzar ideas Y Y poner en prueba Esas ideas ¿Ok? Una idea Y de hecho Entre la más conocida Y la que de repente Ustedes han aplicado Bastante ¿Sí? Es el brainstorming O lluvia de ideas ¿No? Esta es una Esta es una técnica Muy conocida Y de hecho ¿No? Se utiliza bastante Que es Es esta técnica Para Para hacer Un Una gran cantidad De ideas Porque el brainstorming Es 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 usada Para la generación De grandes cantidades No una Dos Ni cinco Bastantes ideas Que deben fomentar La participación Y el pensamiento Creativo ¿Ok? A ver ¿Por qué es importante Un brainstorming? Porque va a generar Un ambiente participativo Va a Va a animar A la innovación ¿Ok? Y acá quiero Detenerme un minuto Solamente para decir Acuérdense que Un producto innovador ¿Sí? No es innovador Si es que no sale Al mercado ¿Ok? Tiene que Someterse A la industria Al mercado Actual Para volverse Innovador ¿Ok? La idea Es que el brainstorming Anime ¿Ok? A que Pensemos En productos Que puedan Ser innovadores ¿Ok? Va a incrementar La productividad Va a aumentar La motivación Va a optimizar La comunicación Y todo esto En grupo ¿No? Porque el brainstorming Va a hacer Que todos Demos ideas Que todos Lancemos Conceptos Que todos Estemos en un Estado Creativo Y Entre todos Nos motivemos Para poder Lanzar ideas Y acá Nada más Se dan Cuenta Que Señores La creatividad Es También Se puede Dar De manera Colectiva ¿Si? No es algo Individual Las mejores Ideas A veces Se dan De forma Colectiva Así que Esto es Importante Realizar ¿Ok? A ver Y aquí Les presento Otra técnica Muy conocida Que se llama Los 5 Why O los 5 Why O los 5 ¿Por qué? ¿Ok? ¿La habían Escuchado alguna Vez? ¿La han Escuchado otra vez? Cualquier Me preguntan Seguro que El tema Del Del brainstorming Si lo han Escuchado ¿No? La lluvia Ideas Y que De hecho Lo han Aplicado Seguro En algún Momento Alguna Reunión En una Alguna Vez Un espacio Creativo ¿No? Para poder Generar Algunas Ideas ¿Ok? Pero Este de los 5 ¿Por qué? Nace Un poco De las De las Metodologías Ágiles Si Ese es Otro Tema Otro Tema Que Alguna Vez Hice Un webinar También Acá De hecho Hace Poco En Los 5 ¿Por qué? Nace Un poco De estas Metodologías Que Nos Ayudan Para Hacer Productos Más Creativos ¿De qué Trata Los 5 ¿Por qué? Literal Son 5 ¿Por qué? 1 2 3 4 5 Ok Dice Es un Método Interrogativo En el que Se pregunta ¿Por qué Se produjo Cada Evento Que Precedió Al daño Hasta Encontrar La Raíz La Causa Raíz Dice Generalmente Se necesitan Solo 5 Preguntas Para Obtener La Respuesta Que Buscas De ahí El Nombre Ok Este Este Ejercicio Esta Técnica De los 5 ¿Por qué? Ok Trata De De Que Al momento De Que Tu Generes Una Solución No Solamente Pienses En Esa Primera Solución Que Has Podido Captar Si no Pienses En Ir Hasta El Fondo De Esta Solución Que Tú Has Pensado Y Cuestionarla Si La idea Es Cuestionar Y por qué Es importante En un Proceso Creativo Cuestionar Porque Porque Tú Tú No Sabes Si Esa Idea Va Va Ser Útil No Va Ser Útil Si Esa Idea Se Puede Hacer No Se Puede Hacer Pero Para Eso Tenemos Que Cuestionar Esta Primera Idea Y Someterla A Estas Cinco Preguntas Ok Pero Cuáles A ver Vamos A ver Esto En Un par De Ejemplos Para Que Sea Se Entiendan Mejor A ver Dice Veamos El Siguiente Ejemplo Imaginen Ustedes Que Tienen Tienen Fiebre Si Ok Toman Una Pastilla Ok Para Aliviar Los Síntomas Pero Eso No Te Cura Eso No Los Cura Entonces Hay Que Preguntarse A ver Primero La Primera Pregunta Que Uno Que Habría Que Hacerse Es ¿Por Que Tengo Fiebre No Ok Una Infección Viral ¿Por Que Tengo Una Infección Viral Ah Ejemplo ¿Por Que Contraído El Virus Tuve Contacto Cercano Con Un Paciente Infectado No Se Justo Me Fui A La Casa De Mi Abuela Mi Abuela Estaba Enferma Ok Me Contagié ¿Por Que Se Pudo Haber Contagiado Este Paciente Ok No Hablemos De Mi Abuela Hablemos De Mi Primo Por Ejemplo Alguien Más Joven Ok Porque Mi Primo Estuvo En Una Fiesta El Fin De Semana Ok Justo Y Entonces ¿Por Que Mi Primo O Esta Persona No Mantuvo El Distanciamiento Social No Respetó Las Normas Establecidas Ok Imagínense Esta Pregunta Y Sobre Todo En Estas Épocas De Pandemia Que Hemos Estado Aquí Se Da Justo El Ejemplo Perfecto Para Hacer Estos Cinco ¿Por Qué Quiere Decir Que Estamos Haciendo Acá Que No Nos Quedemos Con La Primera Respuesta Que Podamos Dar No Investiguemos Más Allá Veamos Tratemos De Ser Más Creativos Y Dar Respuestas A Estas Otras Preguntas Que Puedan Hacer Ok Y Acá Nuevamente Acá Tenemos El Ejercicio El Problema No Y Estos Se Dan Cuentan A Problemáticas Comunes No O sea Cómo Podemos Resolver Responder A Problemáticas Comunes Que En Nuestro Día A Día Se Van A Dar Por Ejemplo Mi Auto No Arranca No La Primera Pregunta ¿Por qué No Arranca? Porque La Batería Está Muerta Ok Imagínense Que Nos Quedemos Ahí Nada Más Ok La Batería Muy Bien Ok No Arranca La Batería Muy Bien Voy Le Cambio La Batería Y Qué Pasa Si No Es La Batería Ok Gasté Plata Compré Una Batería Por Gusto Pero Entonces Sigamos Preguntando ¿Por qué La Batería Está Muerta? Porque El Alternador No Funciona ¿Y por qué El Alternador No Funciona? Porque Se Rompió La Cinta ¿Y por qué Se Rompió La Cinta? Porque El Alternador Está Fuera De Su Tiempo Útil De Vida Y No Fue Reemplazado ¿Y por qué No Fue Reemplazado? Porque No Estoy Manteniendo Mi Auto De Acuerdo A La Recomendación Del Fabricante Y Así ¿No? Miren Cómo Llegamos Al Meoy El Asunto Y No Nos Quedamos Con Lo Primero Si Nos Quedamos Con Lo Primero De Repente Compramos La Batería Y Esa No Era La Solución La Solución Iba Más Todavía Más A Profundidad Finalmente El Auto No Funcionaba Porque No Ha Tenido El Mantenimiento Correspondiente Muy Bien Se Siempre Cuestionemos Esa Primera Idea No Siempre Digo Ok Se me Ocurrió Esto Ok Podamos Hacer Este Producto Que Va Solucionar Esto Alguien Tiene Que Decir O Ustedes Mismo Pero Por Qué Ese Producto Solucionaría Eso Muy Bien Por Esto Por Esto Y Por Qué Eso Pasaría Tendría Que Pasar Eso Y Eso Por Esto Y Así Cuestionemos Hasta Llegar A A Y Vamos A Tener Mucho Más Claro Si Verdaderamente Esa Idea Es Útil O No Ok Miren Yo Yo Practico Mucho Esto Con Mi Muy Bien Aldo Ir Al Fondo Exacto Ir Al Fondo Para Ver Si Verdaderamente Esto Me Es Útil No O Esta O Esta Idea Que Entre Comillas Puede Ser Creativa Verdaderamente Sú ¿No Yo He Practicado Esto Con Mis Al Alumnos ¿No? Y entre Y miren ¿No? Chicos De 16 17 Años ¿No? Alguna vez Les dejé Ok Practiquen Esta Técnica Con Sus Problemáticas Comunes ¿No? Y uno De Ellos Me hizo Este Ejercicio Muy Interesante ¿No? Me dijo Tenía La Problemática Ricardo También Se Lama Si Ricardo No Puede Sacar A Su Perrita ¿No? Que Como Ven Acá Está La Foto Miren A Linda ¿No? A Su Perrita Llamada Linda Pasear ¿Ok? Interesante ¿No? Interesante Porque Este No Estoy Buscando Solucionar Un Problema Un Problema De Ok Solucionemos El Problema Del Tráfico Solucionemos La Delincuencia ¿No? Empecemos Con Cosas Más Pequeñitas Propias De Su Entorno En Este En Este Caso Ricardo No Puede Sacar A Super Rita ¿Por Que? La Primera Pregunta Porque No Tiene Tiempo Ok Pero ¿Por qué No Tiene Tiempo? Porque Tiene Mucho Trabajo Pero ¿Por qué No Tiene Tiene Mucho Trabajo? Porque Se Le ¿Ok? O sea Ricardo No Tiene Tiempo Para Sacar A Linda No Porque No Solamente Tiene Trabajo No Solamente Porque No Le Alcance Tiempo O sea Yendo Al Fondo El Asunto Es Porque Se Levanta Tarde Y Levanta Tarde Hace Todo Tarde Por Eso No Le Alcance El Tiempo Por Eso Se Le Junta Todo Y Por Eso La Pobrecita Linda En Este Caso La Perrita Tiene Que Esperar Y Aguantar Todo Esto No No Es Culpa De Linda No Es Culpa De Ricardo Que Se Levanta Tarde Ok Y Así Lo Mismo No Pongan Pongan Esto En Práctica Al Momento De Lanzar Una Idea Y Poder Someterla A Una serie De Cuestionamientos Para Es Esta Idea Para Poder Hacer Productos Creativos De Exportación Si Porque De Eso Se Trata Que Ustedes Puedan Tener Productos Distintos Productos Que Actualmente Respondan Al Mercado Nacional E Internacional No De Eso Se Trata Ok Entonces Hasta El Momento Vamos Viendo El Tema El Break Storming Muy Conocido Y Vamos Viendo La Técnica De Los Cinco Por Que A ver Pero acá Les pregunto Esta es otra Técnica Ok Te ha pasado O les ha pasado Que alguna vez Han querido Generar Ideas Creativas Pero Tu mente Estaba en blanco Pero su mente Estaba en blanco Totalmente ¿Les ha pasado o no? Muy bien A ver ¿Les ha pasado? Si No Gracias Daniel Y creo que todo No sé De haber Alguna Alguna vez Pasado De que Al momento No De poder Querer Generar Algo Algo Importante Ok Finalmente No tenemos Nada que pensar ¿No? A ver ¿Qué pasa Cuando uno Quiere desarrollar Nuevas ideas ¿No? Nuevas ideas ¿No? Y no se le ocurre Nada Entonces En ese momento Hagamos esto ¿No? Claro Mejor dicho Antes de eso En ese momento Lo que puede pasar Es que Cuando estamos En una generación De idea A veces Desarrollamos Muy poquitas ideas Desarrollamos Una Dos Cuatro ideas Y a veces Y a veces Pasa Que nos Quedamos Con la idea Más floja ¿No? La que no Ha pasado Por este Cuestionamiento La que no Ha pasado Por una serie De requisitos Para que Finalmente Ser la mejor Idea ¿No? Y a veces Por eso Esta carita Triste Se expresa ¿No? En aquellas Personas Que usan De repente Este producto O servicio Que estoy dando Y que no están Satisfechos ¿No? Que Que no les gustó O no usan O no es útil Lo que estamos haciendo Ahora ¿Cómo arreglamos Esa idea Floja? Finalmente De esto se trata ¿Sí? Entonces ¿Cómo arreglamos Esta idea Que es floja ¿No? Que no es la mejor Que falta Mucho Mucho más Ser más disruptiva ¿No? Scamper ¿Sí? El scamper Es la Es la Es la técnica Más creativa Es una de las técnicas Que estamos Que está Siendo Muy utilizada Y que se está dando Muchísimo ¿No? A diferentes Estados ¿Sí? A diferentes etapas Que genial Baltazar Que genial Juan Que me estés diciendo eso Y que bacán Saludos ahí A todos A todos los alumnos En general ¿Ok? Entonces ¿Cómo usamos El scamper? ¿O qué es el scamper? Mejor dicho El scamper Es un mnemotécnico ¿Sí? Es un mnemotécnico Que es Que Que trata De siete Siete verbos ¿No? Es un checklist ¿No? Es una lista De verificación Que va Que va a ayudar A generar ideas Basada en verbos Que podrían Que podrían Sugerir cambios A una idea A un servicio O un proceso Existente Podemos aplicarlos En distintos aspectos A ver ¿Qué trata Esta idea Señores? Trata de que Esa idea Que tú tienes Esa idea Que tú crees Que puede ser útil ¿Ok? Y que puede Responder a una Problemática O dar solución A problemáticas Eh Importantes O comunes ¿Ok? Las sometas A esta serie De verbos ¿Y de qué Estamos hablando? Estamos hablando De esto ¿Ok? Scamper S De sustituir C De combinar A De adaptar M De magnificar O modificar P De ponerle Otros usos O darle Otros usos E De eliminar O minimizar Y R De reorganizar O revertir A ver Ya Pero Ricardo No entiendo De qué Me estás hablando Les estoy hablando De que A ver Aquella idea Aquel producto ¿No? Y me pueden ir contando Así como Aldo Me contó Por ejemplo Aldo Tú exportas Monturas de anteojos Gafas ¿No? A ver ¿Qué pasas Aldo Si este producto Lo podría sustituir Por algo ¿Ok? Las gafas Se podrían sustituir Por algo Las gafas Se podrían combinar Con algún otro producto Se podrían adaptar ¿Sí? Se podría modificar O hacer unas gafas Más grandes Magnificar Se podría darle Otros usos A estas gafas Que tú estás vendiendo Exportando Se podría eliminar Se podría eliminar Algún detalle O producto O elemento Para poder hacer Otro tipo de gafas Se podría reorganizar El orden de las gafas Para poder hacer Otro producto Piensen ¿No? Piensen de forma creativa Como el producto O servicio Que estoy dando Se podría Someter al scamper Y sobre eso Dar algo distinto Si hablamos De un servicio ¿No? El servicio más común ¿No? El delivery ¿No? Podríamos sustituir El delivery convencional Por otro tipo De forma De entregar El delivery ¿No? Un drone ¿No? Podríamos sustituir La moto por un drone Por ejemplo ¿No? Estoy diciendo Estoy tratando De ser creativo Combinar Podríamos sustituir Este servicio Delivery Combinándolo Con otro uso Sí Una aplicación ¿No? Una aplicación Que me sirva Exclusivamente Para el Dar delivery A todos A todos los restaurantes Rappi Pedidos ya Globo En su momento ¿No? Y con esto Le estoy tratando De decir De que Algún momento Estos productos Tradicionales O servicios Tradicionales Se pudieron hacer Con el scamper Para poder ser Mejores productos ¿No? Y así nació Rappi Globo Etcétera ¿No? Se podría Magnificar el delivery Y se podría Darle otros Usos Al delivery Sí ¿No? Este delivery Tradicional De poder Traer de un Restaurante A tu casa Pues Rappi ¿No? Lo transformó En hacer delivery Para todo Para muchas cosas ¿No? Le dio Le dio Otros usos Eliminó De repente Algunas cosas Y reorganizó También De otras cosas Otras formas ¿Ok? Así que este es el scamper ¿No? ¿No? Y háganse Y háganse esta serie De preguntas ¿No? Estas preguntas ¿No? Copien esto De acá Es muy interesante Dice Sustituir ¿Qué se puede sustituir? Puede cambiarse La regla Los ingredientes El material Los chefs ¿No? Los chefs Estoy seguro Que siempre Están sacando Nuevos productos Gracias al scamper ¿Qué nuevos ingredientes Están sustituyendo? Se puede sustituir El formato Combinar ¿Qué ideas Se pueden combinar? Puedo combinar Estos objetivos Con este propósito Puedo hacer Un surtido De ideas Puedo fusionar Estos objetos Puedo combinar Materiales Adaptar ¿Qué otra cosa Es similar A lo que yo vendo? ¿Qué se ha hecho antes? ¿Se ha hecho algo parecido? ¿Quién podría copiarse? Ojo ¿Qué otras ideas Se puede incorporar O adaptar A esto de acá? Magnificar Puede ser ampliado Puede ser exagerado ¿Qué puede añadirse? Puede ser más fuerte Se puede duplicar ¿No? Modificar ¿Qué se puede alterar? Le puedo dar Un nuevo giro A esta idea Puedo cambiarle El nombre Puedo cambiarle Significado Darle otros usos O proponerle Otros usos ¿No? ¿Qué puedo hacer Distinto Para poder utilizarlo? ¿Ok? Existen nuevas formas ¿Qué pasaría si esto fuera Más pequeño? ¿Ok? ¿Cómo puedo darle otro uso? ¿Ok? Eliminar o reducir ¿Qué pasaría si esto fuera Más pequeño? ¿Qué se debería Unitir? ¿Qué se debería dividir? ¿No? Reordenar ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo intercambiarlo? Y así ¿No? La idea es someter Esta idea ¿No? Estas ideas Que puedan Tener ¿Ok? Para nuevos productos Sergio nos dice ¿Me preguntas? No, claro que sí ¿No? Definitivamente Y aún mejor Este escamper Se puede Se puede Utilizar o trabajar Para nuevos productos O productos Que ya están Hechos ¿No? Y miren Acá un ejemplo Imagínense ¿No? Que ustedes Hay mucho El tema de exportación Se está sacando Con el cacao Con el chocolate ¿No? O sea ¿Cuántos productos Hay ya Con el Con el Chocolate ¿No? En este caso Estamos hablando De una empresa Tan grande Como KitKat Nestlé ¿No? Productos tan conocidos ¿Ok? Entonces Vayamos a La idea original De KitKat Es este producto Este chocolate Convencional Ya lo sabemos Ahora Pongamos en Scamper Esto de acá Sustituir Podemos Sustituir Este elemento ¿No? Del cacao Por otro tipo De chocolate ¿No? Un chocolate blanco ¿Ok? Hagamos un producto Con chocolate blanco ¿Podemos combinar Mi barra de chocolate Con otros elementos? Si Apliquemos de repente Maní Pecanas ¿No? Y hagamos un chocolate Especialmente para eso Podemos adaptar El chocolate A otros elementos A otros productos Que ya existen Como un helado ¿Ok? Si ¿No? Pongamos un helado Y metámosle chocolate Al helado ¿Ok? Pero miren De qué forma ¿No? No solamente Tiremos el pedazo De chocolate ¿No? Pongamos Miren Pusieron Un pedazo De chocolate En la parte superior Magnifiquemos O multipliquemos Nuestra barra De chocolate De cierto tamaño ¿Lo podemos hacer Más grande? Pum ¿No? Si Se puede hacer Más grande Darle otros usos ¿No? Nuestro chocolate Tan clásico Y tradicional Podemos darle Otro uso Como hacer Una chocolatada ¿No? Como hacer un milo Por ejemplo De Kit Kat Si También se puede hacer Eliminemos ¿No? No funcionó Este tema Al mercado No funcionó Nuestra barra De Kit Kat Esta alargada Pues lo eliminemos Reorganizamos ¿No? Nuestro chocolate Que tiene una estructura No sé Cuadrada Por decirlo Podemos reorganizarlo En pequeños pedazos Y venderlo De esta forma Así ¿No? De esta forma ¿No? Como lo estaba de moda ¿No? Ahora las morochas Por ejemplo Han visto Mini morochas Los cuacuá Los mini cuacuá Lo mismo con esto de acá ¿No? Acá tenemos Un ejemplo muy sencillo ¿No? De cómo podemos Someter ¿No? Cualquier de este tema Del scamper Muy bien En productos Nuevos O en ideas nuevas Como en productos Que ya existen ¿Sí? Paula ¿Cuál es el tiempo? ¿No? En que tardan En hacer las mejoras Yo creo que el tiempo Va a depender De cuánto ¿No? Cuánto se demore Una empresa Una startup En lanzar esa idea Al mercado La única forma Señores De probar una idea Es lanzarla al mercado No hay otra forma ¿Sí? No hay otra forma De hacer esto ¿Ok? La única forma De someter Y ver Ok Si esta técnica Creativa Del scamper Puede dar resultado Es lanzando Estas ideas Al mercado ¿Sí? El tiempo Es relativo ¿No? Puede ser muy pronto Que esto funcione ¿No? Y que estas herramientas Nos ayuden A obtener mejoras O simplemente Puede Puede ser mucho Más largo ¿Ok? Muy bien Entonces Este Justo Voy a ir dejando Y de repente Profundizar un poquito Más al final Para tener estas Profundizar un poco Más en sus En sus preguntas ¿Ok? Hay herramientas Digitales Claro que sí ¿No? Hay varias herramientas Digitales Y que en 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 pandemia Se han usado mucho Ahora El tema es que En pandemia Algunas empresas Que eran Libres Se han puesto las filas Y ahora están cobrando Más por eso ¿No? Pero bueno Vamos Vamos Ahora Ahora contesto Un poquito más Este tema Pero sigamos ¿Sí? Para un poco Ir Cerrando este tema De las técnicas creativas Y ahora vemos Vamos Más adelante Con las preguntas ¿Ok? Vayamos a otra técnica Por ejemplo Todos reconocemos A este A este personaje Reconocemos a este personaje ¿Ok? ¿Quién me puede decir ¿Quién es? A ver ¿Quién es este personaje? Vamos Por las Por las Este Por la silueta Nomás Podemos sacar ¿Quién es? ¿No lo ubican? Claro Yo estoy seguro Que si lo Que si lo ubican Es este Muy bien Blanca Gracias Muy bien Sergio El ratón Mickey No Mickey Mouse El ratón Miguelito Como lo quieren llamar ¿No? Mickey Mouse Exacto ¿No? Ángela Muy bien Isabel Ahora Ustedes me pueden decir ¿Qué tiene que ver Mickey Mouse Acá? ¿No? Ahora No Mickey Mouse No tiene No tiene que en sí La ¿Sí? No tiene En sí no tiene nada Nada que ver Pero sí Lo que tiene que ver Es el Método Disney ¿No? La técnica que les voy a presentar Se llama El método Disney ¿No? La técnica de Disney ¿No? Donde Es una técnica Creativa Que se da En tres etapas Justamente Lo único Que sirve En este caso Para Mickey Mouse Aparte de llamarle La técnica Disney Es que esta etapa Se da en tres instancias Y en estas tres instancias Que van de su oreja A la cabecita Y a la otra oreja ¿Y cómo se da esto? La primera oreja Es la Es la etapa Divergente Es la etapa Soñadora ¿Sí? Es la etapa Que uno tiene que preguntarse ¿Por qué no? ¿Sí? Es la etapa De la divergencia Justo lo que les decía Al comienzo Esta etapa divergente Es la etapa Donde Hoy Donde en una lluvia De ideas En un brainstorming Voy a pensar Ok Tengo un problema De De El problema De transporte En Lima Ok Voy a Voy a lanzar ideas ¿No? Ok Que la gente Se transporte En motos En bicicleta Que se transporte En aviones ¿No? Que se creen Aparatos Donde la gente Vuele ¿No? Es la etapa Soñadora ¿Sí? Es la etapa Donde Donde Toda idea Es válida ¿No? ¿Por qué no Funcionaría esto? ¿Por qué no La gente No se podría Transportar De esta forma? Ok ¿Por qué no Podríamos crear Un producto De esta forma? ¿Por qué Mi producto Que tengo Que tengo Actualmente No funcionaría De esta forma? ¿Sí? Preguntarse ¿No? ¿Cómo estas ideas Por qué no Funcionarían? ¿Por qué sí Podrían ser Válidas? Ok Para pasar A la segunda Etapa ¿Sí? Para pasar A la otra A la segunda Etapa ¿No? Donde me pregunte A la otra Parte de Mickey Mouse Donde uno Se pregunte Pero ya ¿Cómo puedo Hacerlo? ¿No? Esta es la etapa De la convergencia En los mundos Remotos ¿No? Hay otra técnica Que se llama Mundo remoto ¿No? Eh Por O sea Estamos hablando Del transporte ¿No? Ok ¿Por qué no Inventar Este Aparatos De Que la gente Vuelve Con Uy Con eso Solucionaríamos El transporte Ya ¿Pero cómo puedo Hacerlo? Eso es tu etapa Soñadora Tu etapa Realista ¿Cómo puedo Hacerlo? Ok Ah bueno Tendré que Construir unos Cohetes Ok No es realista ¿No? Tecnológicamente Digitalmente No sé Este Económicamente Estamos muy lejos De esto Ok Vayamos a otra idea Que sea más realista Hablemos de las bicicletas ¿Cómo puedo hacer? Ok Hagamos bicicletas No sé Eh Más reutilizables ¿No? Bicicletas No sé Que Que puedan ser más ligeras Más livianas Que estén Que estén Al tanto De ciclovías Que puedan ser exclusivas No sé ¿Sí? Pero Entienden el ejercicio ¿No? En esta técnica Que estas ideas Soñadoras Estas ideas Que Que pueden dar solución Sí Pero Lleguemos a esta segunda etapa Que puede ser Mucha Una etapa Mucho más realista ¿No? Donde finalmente Digamos Oye Ok Ya Bacán Esto Pero Esto se puede hacer Ok Muy bien Para finalmente Llegar a esta etapa La etapa crítica ¿No? Ok ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta Para solucionar Este problema Del transporte Muy bien ¿Qué clase? Que Nos quedamos con esta idea De la bicicleta ¿No? Una bicicleta Más liviana ¿Qué clase de material necesito? ¿De dónde necesito Traer este material? ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué sería importante? ¿Para qué se usaría? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para quién? ¿Quiénes lo usarían? ¿De qué manera se tendría que utilizar? ¿En qué medida? ¿A qué distancia sería útil Esta bicicleta? ¿Por qué sería importante Esta bicicleta Con este tipo de materiales? ¿En qué lugar se va a utilizar? Etcétera 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 Estos son unos ejemplos De algunas preguntas ¿No? Es como que traigamos El ejercicio De los cinco ¿Por qué? Pero con mucho más preguntas ¿No? O sea Todas las preguntas Que Todas las preguntas Necesarias Antes de poner Y hacer el prototipo De esta idea ¿Ok? Por eso Esta etapa Esta técnica De Este topic Esta técnica Perdón De Disney Es una De las técnicas Más importantes Que hay ¿No? Porque mezcla Varias ¿Sí? Y Hace que tu Tu idea creativa ¿No? Sea realista Y se someta A una serie De cuestionamientos Para poder Lanzarla al mercado Veamos un ejemplo Por ejemplo ¿No? La problemática Es la falta De lectura En niños Esa es la problemática Con esa problemática Tenemos que hacer Un producto Un servicio Creativo Ok Vamos al Disney Por ejemplo No A ver Se me ocurre Vamos al Disney En la primera etapa Ok Hagamos el ejercicio Antes de lanzar Un poco la respuesta Hagamos el ejercicio ¿No? ¿Qué o qué Idea se les ocurre Que puedan solucionar La falta de lectura En niños Ok Un libro Un libro electrónico Un libro que hable Una página web Que hable Una página web Que motive A los niños A leer Este Hagamos charlas De asesoría Donde Juntemos a niños Y que lean A ver ¿Qué se les ocurre? ¿Qué problema ¿Qué soluciones Ustedes darían Para la falta De lectura En niños ¿Sí? Hagamos una aplicación Que incentive A la lectura En niños No sé Hagamos Este Capacitemos A docente Y que hagamos Espacios De retroalimentación Para que los niños Empiecen a leer ¿No? Hagamos que los niños Se Se metan En estos libros Digitales Y a través De los videojuegos ¿No? Aprovechando La coyuntura De los videojuegos Aprendan a leer Con los videojuegos ¿Cuántas ideas Pueden salir De esto Ahora? Imaginemos ¿No? Nos quedamos Con esta idea ¿Ok? Nos quedamos Con esta idea Una Que va a poder Contar historias Parciales ¿Ok? Esa es la idea Luego de hacer Esta brainstorming Esta divergencia De ideas Nos quedamos Con esta Que va a ser Una aplicación Que va a poder Contar historias De manera parcial Para que los niños Luego busquen Esta historia Oye Ok La caperucita roja Ok Ay Me enteré De esto Uy Pero quiero saber ¿Qué pasó? ¿La caperucita se comió O no A la Perdón Es lobo Se comió O no A la Caperucita Ok Consigo Y tengo que conseguir El libro Para terminar De comprar De entender La idea Ok Ahora Sometámoslo Al Al tema De cómo Se va a hacer Esto Cómo se va a hacer Esta aplicación Uy Esta aplicación Se va a hacer Va a hacer A través De De Android ¿No? Y Si Se va a hacer En Android Usando gamificación Que tenga audio Y que pueda ser Interactivo ¿No? Vamos a hacer Una aplicación Interactiva Para que El El niño Puede interactuar Usando juegos ¿No? Usando los juegos Puede interactuar Y así Puede ir motivando A la lectura A ver Y vayamos Al último paso De la técnica Disney Esto va a funcionar Se podrá jugar Se escuchará Bien el audio Va a ser una Híbrida Va a ser una Nativa Esto Ojo Este ejercicio Lo he hecho Con chicos Que hacen Desarrollo De videojuegos Por eso Traje este ejemplo Para que vean Que se puede aplicar A cualquier industria ¿Cómo el niño Va a saber Dónde encontrar La continuación Del libro? ¿Podría hacer Alguna alianza Con alguna librería? ¿Cómo se medirá Cuántos niños Finalmente Van a terminar La historia? ¿Qué opinan Los padres? ¿No? Porque más allá Del niño Los padres Van a ser Quienes van a adquirir O comprar Esta aplicación ¿No? Se va a hacer Un focus Esta va a pesar ¿Cuántos gigas Va a pesar? ¿No? Esta finalmente Va a servir Esta aplicación Finalmente Los niños ¿Cuál va a ser El porcentaje De niños Que van finalmente A comprar Los libros Etcétera Etcétera ¿Ok? Señores Se entiende La dinámica Se entiende La técnica La idea Es que ustedes Y estos ejemplos Que les traigo Son ejemplos Reales Que se ha podido Que he podido Realizar En diferentes Tipos de industria En industria Educativa En empresas Tecnológicas ¿Sí? Por ahí preguntaron ¿Esto se puede aplicar A una empresa? Claro que sí ¿No? Ustedes digan Ok Trabajamos en Y miren Ay que curioso Imagínense Trabajamos en Google Google Siendo la empresa Más creativa O una de las empresas Más creativas Del mundo ¿Ustedes saben Cuál es la metodología De trabajo de Google? ¿No? Google trabaja De esta forma 70 20 10 70% De tu De tu jornada Laboral Va a ser Para obviamente Trabajar en tus Puestos ¿No? En tus puestos Que te corresponden ¿No? Para producto Para crear cosas Para Google 20% Tienen el El área de trabajo Por ejemplo Tú trabajas en marketing Ok Tu área de marketing Tiene un 20% A la En la semana No sé O del día Para producir Cosas distintas Y 10% Para producir Para que tú Produzcas Cosas creativas Cualquiera sea Tu Tu idea Que tenga Imagínense Que en una empresa Te paguen Por ser creativo En una empresa Que te paguen Por ser Por tener estos Espacios creativos Colectivos E individuales ¿No? Interesante ¿No? Juan ¿Cómo aplicamos esto A la exportación De servicios? Yo creo que justamente Este es el primer paso ¿No? O sea ¿Cómo hacemos Que la Que el Que los servicios Sean en todo caso Más creativos Y sean Tengan este valor Necesario Para que sean Productos de exportación ¿No? Este es un previo A Por eso decía Que estas técnicas Ustedes deberían Deberían ayudarles Primero ¿Ok? A tener productos Más creativos Que puedan ser Pensados Productos o servicios Más creativos Que puedan ser pensados Para que tengan Esta exportación El Perú Tiene muchos Muchos elementos De exportación ¿No? El cacao ¿No? El por ejemplo Uno de ellos ¿No? Alguna fruta específica ¿No? El aguaymanto ¿No? Por ejemplo ¿No? La pitahaya ¿Cómo hacemos Estos ¿Cómo hacemos De estos elementos Productos O servicios Que puedan ser Verdaderamente Productos de exportación ¿No? Ok ¿Cómo hacemos Una bebida A través del aguaymanto ¿No? Una bebida Ok Hagamos Hagamos Disney Ok Siendo el producto Del aguaymanto ¿No? Ok Hacer una bebida Del aguaymanto Que tenga estos componentes Y Ok ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a scamper Porque después Se van a ir mezclando Las técnicas ¿Podemos Mezclar ¿No? Sustituir el aguaymanto Por algo No El aguaymanto Es nuestro elemento principal Podemos combinarla Y si mezclamos Aguaymanto Con Con pitahaya Estoy diciendo cualquier cosa No Si Mezclamos Aguaymanto Con pitahaya Ok Químicamente Vamos a obtener Un producto De repente Que pueda funcionar Y si lo adaptamos Y si le damos Otros usos Si no solamente Hacemos una bebida Hacemos una bebida Energética Del aguaymanto ¿Han escuchado Algún producto energético De alguna de las frutas Que tenemos Más allá De Esporay O Gatoray ¿No? ¿Tenemos alguna Alguna otra bebida Que tenga alguno De estos sabores ¿No? Algunas de estas frutas Tan propias Nuestras Que puedan ser energéticas ¿Alguien alguna vez Ha hecho algún estudio De esto? No lo sé Estoy preguntando De repente Si existe Ok Pero ok Lo que Lo que les quiero decir Es que Hagamos Estos ejercicios O usemos Estas técnicas Antes de ¿No? Porque normalmente Pasa que lanzamos Un producto Un servicio Al mercado Intentamos ser Innovadores Pero muchas veces Estos productos O servicios Fracasan ¿No? Porque no se ha tomado No se ha tomado En previo Esto de acá Muy bien Juan La maca negra Por ejemplo ¿No? O sea Ahora Juan La pregunta es ¿Cuántos productos Tenemos ¿No? De marca Que son Verdaderamente De exportación Y que seguro Que si hay ¿No? Pero ¿Cuál es el diferencial De esto? Juan nos dice Que interesante ¿No? Que interesante Juan Lo que Lo que estás haciendo Estás Haciendo productos Diferentes Como harina El líquido Está Que interesante ¿No? Que bueno Y de esto se trata Señores De hacer Ahora ¿Cómo hacemos ¿No? Juan A ver De repente El reto Tú como empresa ¿Cómo hacemos La Ponemos este producto Que exportamos Con Scamper A ver ¿Qué otros productos Podemos hacer? Pongamos Y luego Que hagamos Scamper ¿No? Hagamos Disney ¿Ok? ¿Cómo vamos a producir Estos productos Nuevos Que queremos sacar ¿No? Muy bien Los felicito En realidad De hecho Yo estoy seguro Que todo lo que Estamos acá Tienen Tienen cosas Muy Muy particulares ¿No? Productos Que quieren salir Y que de repente Muchos de ustedes Ya están Saliendo de forma Exitosa ¿Sí? No nos quedemos Con eso Siempre Tratemos de sacar Nuevas cosas Que nos puedan servir De exportación ¿Ok? Pensemos en innovación Señores ¿Sí? Joseph Schumpeter ¿No? Un filósofo Escritor Alguna vez dijo Él habló De la innovación La Como la destrucción Creativa ¿No? La destrucción Creativa Es la capacidad Transformadora Del emprendedor O del empresario Que lo hace Un individuo Capaz de sistematizar Ideas E implementarla Juan Josué Iván ¿No? Aldo Y todo Isabel Quien nos acompaña ¿No? Su producto De repente Ahorita Ustedes Que tienen Es este Es un cassette ¿No? Destruyamos Esa idea Para poder hacer Nuevos productos O servicios Capaz de transformar Lo que tenemos Actualmente Hagamos del cassette Un Disman Un CD Y hagamos Destruyamos eso Para hacer Un MP4 Un MP3 Destruyamos esto Para hacer Spotify ¿Me entienden? ¿No? Para empezar a hacer Productos Y servicios Más creativos Que puedan ser Innovadores Posiblemente Hay que destruir El pastado Hay que destruir Otros Para poder dar Mejores productos Y servicios ¿Alguien alguna vez Destruyó el cassette ¿No? Para hacer un Disman ¿No? Para hacer un CD ¿Alguien alguna vez Alguna empresa Dijo Destruyamos esto No sirve Hagamos los MP3 Hagamos unos artefactos Que puedas llevar La música ¿No? ¿Alguien alguna vez Destruyó esto Y dijo ¿Por qué necesitamos Un aparato Para tener música? Hagámoslos digital Hagámoslos en la nube Y apareció Spotify ¿No? ¿Ok? Así que El ser humano Señores Es un Es una persona Muy pensante Que está en constante Avance Que está en constante Producción Y generación de ideas Teodoro Levitt ¿No? Un escritor Inglés Dijo La creatividad Consiste en pensar Cosas nuevas ¿No? La creatividad Es Es algo Que finalmente Va a ser Nos va a ayudar A generar Productos O servicios Nuevos La innovación Consiste en hacerlas ¿Ok? ¿Qué significa Finalmente Este último mensaje Que quiero darles Es que Hagamos ideas Novedosas ¿No? Pero no nos quedemos En eso Hagamos que esas ideas Novedosas A través de las técnicas Creativas Sirvan para ser Productos Productos Innovadores ¿Sí? Sirvan para ser Productos Que Eh Lanzados al mercado Puedan finalmente Romper el mercado Dar productos De valores Y que sean Innovadores ¿Ok? Pero para esto Hay que hacer Pasos anteriores ¿Ok? Así que este Julio Ahorita que estás En una etapa Importante De De ser estudiante Hay mucho Material para esto ¿Sí? Hay mucho Para Por lo cual Este Producir ideas Novedosas Ahí yo les recomiendo Un autor Alexander Alexander Ostellwalder ¿No? ¿No? Alexander Ostellwalder Es un Es un escritor Que habla mucho De nuevos Modelos de negocio Busquen su libro Modelo de negocio ¿Sí? Exacto Aldo ¿No? O sea Tenemos muchos Pensadores Atrás Da Vinci Que ya había pensado En muchas De estas cosas Da Vinci Es el ejemplo De que la creatividad Es la mejor herramienta Para lanzar Nuevos productos La innovación Finalmente Va a ser Lanzarlas al mercado Y ver Finalmente Cuál de estas ideas Son útiles o no Así que Señores Les agradezco mucho Muchas gracias Por su atención Yo tengo un negocio Que se llama Mercado 703 Me pueden buscar En Instagram En Facebook Y en TikTok En LinkedIn Me pueden buscar Como Martín Vargas 7 ¿Sí? Yo aparte De ser consultor Soy docente De profesión También ¿Sí? Soy diseñador Docente ¿Sí? Y me dedico a hacer Productos personalizados A la venta En general Así que Muchas gracias Por su atención ¿Verdad? Han sido un excelente Público Muy participativo Y espero que esto Les pueda servir Para Para empezar A ser creativos Necesitamos Personas más creativas Para poder hacer Mejor Mejores productos Mejores productos De exportación Muchas gracias Y bueno Ahora vamos a dar Inicio a esta primera Pregunta Que por parte De Juana López Que nos dices Estas técnicas Pueden aplicarse Para empresas Que recién se forman Y aún no tienen Productos definidos También para aquellos Productos Que ya están En proceso De elaboración Sí Muchas gracias De hecho Como lo comenté Estas técnicas Sirven para Productos nuevos O servicios Que recién Se están pensando Como Para productos Ya existentes Por ejemplo El Scamper A ver Ahorita piensen En algún producto O servicio Que ustedes recuerden Y que digan Por ejemplo Alguien alguna vez Inventó el mouse Este pequeño aparato Que tenemos A nuestro lado De nuestras laptops Posiblemente Y dijo A través del Scamper Ok Puedo sustituirlo Puedo cambiarlo Puedo modificarlo Y así De repente Nació Las diferentes formas Que tenemos Y acá tengo Distintos mouse De diferentes formas Diferentes funciones Se adaptó El mouse De repente Ustedes en su laptop Tienen un mouse Integrado en su laptop Se adaptó Se le dio otro uso Así que Funciona Perfectamente Para diferentes Productos Servicios Nuevos O ya creados Ok Eso De todas maneras Yo creo que Sería interesante Que ustedes Hagan ese ejercicio Hagan ejercicio Con cualquier producto Que ya existe O con cualquier servicio El delivery Por ejemplo Yo le estaba diciendo Un ejemplo Con el delivery Un producto Un servicio Tan tradicional Y que a través Del Scamper Posiblemente Fueron creando Creadas estas aplicaciones Estas startups ¿No? Como nació Rappi Pedidos ya Y que ahora son parte De nuestro día a día ¿No? Rompieron el negocio Crearon nuevos modelos De negocio ¿No? Airbnb ¿No? Todos conocemos Airbnb ¿No? Airbnb Transformó Un modelo tradicional De irse a hospedar A hoteles Y a través Del Scamper Posiblemente Reformuló Este servicio Y bueno Airbnb Ahora es todo El emporio ¿No? Que nace a través Como una startup Y que ahora Rompió El modelo De negocio De los hoteles Tradicionales Y con esta nueva Forma de hospedajes ¿No? Así que eso sería Sí Funciona muy bien En esto En diferentes aspectos ¿Qué tal? Bueno Siguiente pregunta Aquí nos dice Juan 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 Suto Mayor Que nos dice Hay herramientas digitales En las cuales Os han mostrado Varias opciones Para poderlas Aplicarlas Pero ¿Qué otras herramientas Podríamos Utilizarlas Que sean gratuitas Entendiendo Que En algunas ocasiones No podemos disponer De un coach De un mentoring Para que nos ayuden A aplicarlas Muy bien Yo diría Que la mejor forma En temas digitales En cuanto a recursos Digitales Hay plataformas ¿Sí? Hay plataformas Que te ayudan Que ayudan A realizar Esta técnica ¿No? Como por ejemplo Miró Mural ¿No? Miró Mural Son herramientas Digitales Plataformas Digitales Que nos ayudan A tener estos espacios De creatividad ¿No? Que son gratuitos Hasta cierta forma ¿No? Ahora Yo les recomendaría Mucho Por ejemplo Padlet Padlet P-A-D-L-E-T Padlet Es una herramienta Gratuita ¿No? Que nos ayuda A tener Murales Para incentivar A la creatividad Y hacer De repente También Estas secuencias Que estas técnicas Que estamos hablando Ahora Si se refieren A herramientas Digitales Que nos Nos ayudan A ser más creativos Ahí es más complicado ¿No? Porque de hecho Yo creo que si se necesita Un poco El asesoramiento Ahora Este asesoramiento Yo lo puedo tener A través De diferentes Libros Por ejemplo ¿No? Y a través del estudio De metodologías El design thinking Si a alguien Le interesa El tema De creatividad Pueden Pueden Buscar Mucho Pueden Buscar De design thinking ¿No? ¿Ok? Design thinking Que este Es una metodología Que les va a ayudar A pensar Hay libros Gratuitos Busquen Design thinking De Tim Brown ¿No? Design thinking Para Para la creatividad Hay libros Como les decía También ¿No? El de Alexander Ostellwalder Nuevos Modelos De negocios Disruptivos ¿No? Que creo Que les va a ayudar Muchísimo Para poder Este Tener Estas herramientas Y ustedes Poder aplicarlas Ahora Si a alguien Le interesa Yo tengo Algunos libros Me pueden Escribir A mi Correo En Revargas T Arroba Adex Perú Y a través De ese Correo Yo les puedo Proporcionar Algunos libros Que con todo gusto Los puedo hacer De forma Gratuita Así que Me pueden Escribir Para ese Tema No hay Ningún Problema Muy bien Ajá Acá Tengo Sí Alivante Alivante Justo Alguna Pregunta De Freddy Me dice Existe Alguna Etapa Previa Como grupos Focales Para hacer Un sondeo Del producto Servicio Cuán Común Es esto En Perú Muy bien Excelente Pregunta Freddy De hecho Estas técnicas Así como les decía Que están aplicadas A la creatividad Están aplicadas A metodologías Y están aplicadas A estos nuevos procesos De experiencia De usuario El famoso UX UX O sea El UX Son estos Es este estudio Para realizar Y dar mejores Experiencias de usuario Y hay técnicas De UX Técnicas de investigación En estas técnicas De investigación Está la observación Están las encuestas Las encuestas En persona A persona Están las encuestas Este Grupos Grupos Como Focus Group O sea Esto es una cadena ¿No? Freddy Para todos ¿No? O sea El ser creativos Estas técnicas De creatividad Se van a Alinear ¿No? Es un proceso Es una cadena Una vez que ya tengo ¿No? Esta idea Que puede ser Creativa Que puede ser útil Que puede salir Al mercado ¿Ok? Voy a trabajarla A través de una metodología ¿No? Voy a usar Design Thinking Para hacer crecer Esta idea Y llegar a construir Un prototipo ¿No? Una vez Imagínense ¿No? Este Aldo Tú nos decías El tema de gafas Imagínense Que creas Otro tipo de gafas ¿No? A través de Scamper Utilizaste Y creaste Un nuevo tipo De gafas De lentes ¿Ok? A través del Design Thinking Voy a construir Este prototipo Estas gafas Que son distintas Y voy a hacer Voy a empezar A testear ¿No? Y acá un poco Este Freddy Es lo que Son los siguientes Pastos ¿No? Hay que hacer focus Hay que hacer entrevistas Hay que hacer sondeos Hay que hacer testing En UX Hay una técnica Que se llama User testing Hay que hacer testing Para empezar A probar este producto Y esto Freddy Y para todos Señores Esto es algo Que se está haciendo Mucho más En Perú Y que ojalá Se esté dando Porque es necesario Siempre probar Un producto Para poder Tener mejores Productos Y servicios ¿Ok? Hay que hacer Esos pasos previos Ok Y Jason Me pregunta ¿Cómo podríamos empezar Para poder exportar servicios Y cómo conocer la demanda? Nuevamente Jason Es como Como lo menciono ¿No? Una La única forma De empezar a probar productos Es lanzarlas al mercado Ahora Existen metodologías Como el design thinking Como lean startup Lean startup Es la metodología De los exportadores De los emprendedores Donde Haces de forma rápida Un producto De forma creativa ¿Ok? Armas este producto Gastas poco Y aprendes rápido ¿Ok? Por ejemplo Tengo Yo soy Tengo un nuevo modelo De polo No sé Polo Quienes trabajan Exportan cosas En gamarra ¿No? Tienen gamarra Tienen que estar en constante Prueba y error ¿No? Ok Se viene el invierno Vamos a lanzar estos productos ¿No? Pero no hagamos un millar de esto Hagamos 10 Hagamos 50 Ok Probemos Probemos como nos va en la venta Ok De estos 50 Vendimos 10 Ok Muy bien Perdimos plata Pero no perdimos tanta plata Como si hubiéramos hecho un millar ¿No? ¿Me entiendes? O sea la única forma De poder Probar y exportar Un producto verdaderamente Que pueda ser distinto Ok Es trabajando bajo esta serie De metodologías Que yo los invito a investigar Investigan del Design Thinking Investigan del Lean Startup Así que Posiblemente Este Más adelante No sé Y agradezco mucho A PromPerú Podamos tener un webinar Exclusivo de esto O algún taller De metodologías ágiles Así que Si no hay más preguntas Creo que eso sería ¿Sí? Perfecto Nuevamente Te agradecemos Ricardo Por tu presentación Y solamente Bueno Recuerda Nuestros asistentes Que la última sesión Del día de hoy Va a estar enfocado Sobre el Design Thinking Así que Los invitamos A que puedan participar La última sesión Se va a desarrollar A las 2 de la tarde Y nada Ahora Unas últimas palabras Ricardo Que nos quieras brindar Antes de cerrar La primera sesión Sí Justo este Estoy cambiando El El modelo De pantalla No sé si ahora Pueden ver Mi 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 correo Simplemente para poder Justo me estaban Consultando Es Mi correo es rvargast Arroba adexperu.edu.pe Gracias Félix Por la Por la Por la solicitud Igual Ahí tiene mi correo Finalmente Este Muchas gracias Muchas gracias A todos los que se conectaron Gracias por Por asistir De manera tan puntual Temprano Y que Este Espero que esto les sirva Si esto no acaba acá Esto es Esto como le digo Es una cadena Y la cadena perfecta Es creo La siguiente El siguiente webinar Que es Hablan de Design Thinking Creo que ahí van a poder Complementar Mucho más también Lo que hemos empezado acá Muchas gracias Para mí Siempre es un gusto Estar acá Y Que tengan buen día Muy buena semana Gracias Gracias Gracias